que hemos sabido derrotar poderes imperiales. Así lo marca nuestra historia. No es un discurso, son hechos reales de nuestra historia y nosotros estamos obligados a mirar al pasado para construir un futuro para bienestar de nuestro pueblo. El secretario Kerry se refirió al secretario general de esta organización que creo que ha implosionado la secretaría general vulnerando permanentemente las normas que enmarcan su actuación como secretario general sustituyéndose además en la soberanía de los estados miembros de esta organización. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Mandatado ya veo por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela lo dirimen los venezolanos. En la historia reciente de los Estados Unidos, choque entre los poderes, el legislativo y el ejecutivo, ha provocado no menos de 18 cierres del gobierno. No menos de 18 cierres. Apenas el año pasado estuvo a punto de cerrar nuevamente el gobierno. Imagínense, tendrían que aplicarle la Carta Democrática Interamericana por conflicto de poderes. No menos de 18 veces. Aquí se nos dice que hay que libertar, darle la libertad a presos políticos. En Venezuela no hay presos de conciencia. Es decir, la Asamblea Nacional promovió una ley de autoperdón y en esa ley de autoperdón confesaron todos los delitos por terrorismo, corrupción, narcotráfico que ejecutaron para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Expresamente está dicho en esa ley de esa forma. No es un tema de presos de conciencia. Yo sé lo que es ser un divergente de conciencia y lo que puede costar la vida misma. Porque es el expediente oprobioso de la Cuarta República en Venezuela que castigaba la disidencia con la tortura, la desaparición y la muerte. Simplemente por ser presos o divergentes de conciencia. En Estados Unidos está detenido el preso más antiguo del mundo, Oscar López Rivera, preso de conciencia. No por terrorismo, no por causar violencia extrema en las calles. Ni hablar del líder indígena que también tiene decenas de años presos en ese país. Y dan órdenes de liberar presos cuando tienen la población penitenciaria más grande de este planeta. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Hace 51 años este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora Venezuela. Venezuela se respeta. ¿Con qué moral? Hay una profunda crisis moral y ética de algunos gobiernos recién llegados a esta región. Esa es la verdadera crisis. La doble moral para asumir los asuntos de otros países. Entonces estamos vulnerando la carta fundacional de esta organización que contempla la no intervención en los asuntos internos de los Estados como un asunto absoluto, piedra angular de esta organización. Estamos vulnerando todas las normas del derecho internacional público, los principios y propósitos de la Carta a las Naciones Unidas. ¿De qué hablamos? De la democracia en Venezuela. Donde el pueblo es partícipe en la conducción de su destino con una democracia participativa y protagónica. Solo dos países de este continente tenemos un mecanismo exclusivo de participación como es el referendo revocatorio de mandato en los cargos de elección popular. Y mucho se dice, y mucho se habla sobre el gobierno de Venezuela que debe someterse a un referendo. Eso no lo deciden los gobiernos de otros países, lo decide el pueblo de Venezuela. Conforme a su constitución, conforme a sus leyes, conforme a sus normas. No al mandato de un señor que ha decidido implosionar la secretaría de esta organización. No al mandato de ningún gobierno. Es el pueblo de Venezuela. Agradezco las manifestaciones de preocupación sobre la coyuntura que vive Venezuela. En marzo del año 2015 el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos hablaba de la implosión de la economía en Venezuela. Y en octubre de ese mismo año decía que de presentarse una crisis humanitaria en Venezuela los Estados Unidos intervendrían militarmente a nuestro país justificado para llevar alimentos y agua ante la crisis humanitaria. Estamos viviendo un formato justamente y una matriz que pretende es la intervención militar de Venezuela y hay que decirlo responsablemente. No porque lo diga yo fue una declaración expresa del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y hablan de crisis humanitaria y son los principales responsables de las crisis humanitarias que vive hoy el planeta con las políticas erróneas y equivocadas belicistas de intervención en los países que han desintegrado territorialmente países en el Medio Oriente y en el Norte de África. Hoy el mundo vive esa tragedia humana. no estamos acá para analizar ni para juzgar las sociedades de otros países. Pero Venezuela hoy es víctima de un bullying internacional de esa derecha que se cree con el derecho. Apenas ganó unas pírricas elecciones de derrocar a los gobiernos legítimos, progresistas y de izquierda de nuestra región. Y'all...